Porque usted propone un incremento del 27%, al 27% del impuesto a la salida de divisas. Primero, coménteme sobre estos dos aspectos. Y luego, por favor, si cree que con estas medidas la crisis... Si no cree que con estas medidas la crisis se agudizaría y pondría al pueblo ecuatoriano en una situación peor que la que hoy vive Venezuela. Lo que se necesita es preservar dólares dentro del país, dentro de la economía. Y eso significa que hay que evitar que esos dólares se sigan fugando y los dólares se mantengan en el Ecuador. Y si para eso, como muestra, se necesita preservar la liquidez, preservar que esos dólares no estén yendo a depositarse en cuentitas en paraísos fiscales, en cuentas en Miami, sino que se permanezcan en el Ecuador, es lo que vamos a hacer. Un artículo que usted escribió hace pocos meses, en donde planteaba que hay una desdolarización mala y una desdolarización buena, y que usted apostaba por la desdolarización buena. ¿Mantiene el mismo criterio o los tiempos son distintos y piensa también de una manera diferente? Mira, Lenin, yo te puedo dar una lista de 8 o 10 medidas que se pueden aplicar para preservar los dineros. Sí, se pueden aplicar las políticas para que el dinero se mantenga dentro del Ecuador. Como subsecretario general de Planificación del Buen Vivir, dio algunos informes favorables para endeudamiento con China, compra de radares, proyectos hidroeléctricos, las carreteras, el metro de Quito, la compra del jet presidencial, entre otros. Le pregunto, ¿contraloría o fiscalía en algún momento encontraron algún grado de responsabilidad en estos actos en los que usted participó? Lenin, el país entero lo sabe. Son 15 años de servicio público y formación académica con un registro intachable. Puede empezar ahora a sacar algunas cosas que están sacando de las redes, como las que usted ha mencionado, pero Cantraloría jamás me ha encontrado ni predeterminación administrativa, ni civil, ni penal. Los documentos están ahí. Los documentos están ahí.